Limpiando una lombriz, carnada de pecado, aquí en la orilla de la playa, de linda. Estoy limpiando esta lombriz que la ganamos esta mañana y para que no se muera, la estamos limpiando. Este vino nuevo con el selmo ahí, el día que se hace acá de Santo Domingo, ahí es diferente, con una varita de bambú, yo llegué a pecatrucha y anguilla con varita de bambú. Yo soy Luis Vález, pero no sé por qué me hieren así. Ahora, cuando caiga la mocha, van a estar aquí, ahí sí. También para Alex Martínez. Brisa, Transportation. ¿La qué? ¿La jaiba? La jaiba, la voy a entrar ahorita. ¿La jaiba? Ya te lo dije. Mire, mire, mire cómo está. Eso hay que tirarla hoy, o botarla. Oye, se reviven con esta herida mía. Muriéndose todas, porque tú eres demasiado cabezú. No reviven con esta herida. Alex, yo le hice todo, 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 la mentira y cosas y todo. No sé qué diablos van a hacer, con qué se van a vivir. Se salen del vallenato. Último. ¡Ay! Alex, yo le hice todo, viejo. La daño, chino, toda la lombriz, tanta lombriquera. Viejo, qué más hago, viejo. Puedo robarte un beso. Sí, es un lío. Es un lío, mami. Es mejor que... Ya yo no la llevo más para la casa, no. En Lima, Sanchoza, entra de Walmart. Vamos a tomar. Sí. Es un lío. Las barras. Ahí está, hombre. Vamos a tomar. Ya está.